A mí me mata, mujer This is the remix Nena, te invito a pasarla bien Baby Tus ojos de mala a mí me mata En la disco vamos a amanecer Te bailo, you know Tienes mala, tu mirada te delata This is the motherfucking remix Porque va a la disco a beber, fumar Si no tiene ticket, no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar Porque está tan dura, yo me dejo chapear La disco a beber, el hook a fumar Si no tiene ticket, no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar Porque está tan dura, yo me dejo chapear El que no tenga la funda, que no le frontee Tiene lo de ella, pa' que nadie la cele Con su guille mata, fuma de la mata Quiere maltrato, yo soy quien la maltrata Tratan, para nadie le gana, ella tiene lo de ella Dicen que soy su baby, ella es mi mami bella Le gusta lo caldo, estilo de mujer final Sobresale, ella sabe que está por encima Y como yo tengo mi piquete Soy quien le mete Le gusta tener su caleta, amante a los culetes Me dice papito, deja que lo pasea Se monta en la máquina, le gusta que la vea Y como yo tengo mi piquete Soy quien le mete Le gusta tener su caleta, amante a los culetes Todo el mundo le tira, pero a nadie le gana Se siente segura, aquí no le falta nada Porque va la disco a beber, fumar Si no tiene ticket, no te puedes pegar Tenemos la funda, pa' gastar Porque está tan dura, yo me dejo chapear La disco a beber, el juca a fumar Si no tienes ticket, no te puedes pegar Tenemos la funda, pa' gastar Porque está bien dura, yo me dejo chapear Ella tiene un booty que me pone happy A mí no me gustan las chapi, pero me dice papi Yo tengo jevo, pero estoy buscando relevo Parece que él no se mueve como yo se lo muevo Así que vístete y ponte los cortis Que a las dos y media estoy pasando por ti Bebé, no tengas miedo, que ando con la 40 Y pa' el cabrón que se le ocurra jugar con mi shorty Y si tú me dejas, yo te vacuno Ando con Juno Si tu amiga no aparece, nos vamos al dos pa' uno Y la que no pueda, que no se pique Mucho menos critique Que esta noche andas con los de los tickets Esto es pa' que en un viaje despegue No te necesito pa' que laves ni friegue Déjate llevar pa' que el juego te entregue Y si no tienes la funda, no te le pegue Porque va la disco a beber, fumar Si no tienes ticket, no te puedes pegar Tenemos la funda, pa' gastar Porque esta tan dura, yo me dejo chapiar Voy a la disco a beber, fumar Si no tienes ticket, no le venga a frontear Tenemos la funda, pa' gastar Una baby dura, yo me dejo robar, man Galería de culos, díselo yuno La fundota pa' gastar, pero como ninguno A la baby me ha mordo Nandito que no se hagan los sordos Que yo puse de moda a las modelos con los gordos Papeletas de cien Miedo a quien y de sexo Manito, tamo bien Esta culona me tiene lambiendo el piso Hasta que la pillen mi cama y la hago un hechizo Bisexual no bucha, moja en la ducha Estoy loco por jugar contigo a la lucha Libre, que la camota vibre Cuando la figura cuatro te desequilibra Ay Baby, tú eres mi favorita La que mi cuerpo necesita Yo no suelo ser fácil, pero contigo me voy A que te convenzo cuando sepas lo que doy Va a hacer lo que pidas Y mande chapi, chapi Pregúntale a tu amiga que ya sabe quién soy El más duro del party Con la con mi vulgari Todas miran cuando llego con Nandito en el Polari Se me pegó y me dijo Papá, si mi de la disco no te vas So hecha, hecha Te portas bien y sales con la teta hecha Y mañana amanezco contigo Si no tu cuerpo cosico Pucho, Yuno, Ozuna, Alexio, Ready paladico Uh, sa-ha, you know La brujo bebecita This is the motherfuckin' remix, remix Díselo, Yuna Pucho, Ozuna, Ozuna Alexio, Alexio, la brujo Nio Nasa, los neonasa Chris, Wander, este new record Esto es Casa Blanca, vengo. Díselo, Nandito. Díselo, Nandito. Díselo, Nandito. Nandito. Yampe. Gabi. This is the motherfucking remix. Odisea comenzó. Odisea comenzó. Díselo, you know. Que aquí cargamos la funda pa' beber, pa' fumar, pa' pastillas, pa' la bebecita, hasta pa' que real. ¿Qué pasa? Díselo, Nandito. Carbon Fiber Music. Los de las fibras de carbona. Jolie, bombón. Díselo, Pepe.